Saludos mi gente, que confíen que estén todos muy bien, estamos aquí en la playa Lala Beach, en el fincón, para despedir el año con los panas por ahí, y si el 2021 estuvo bueno, el 2021 va a estar mega cabrón, este año sí que la vamos a montar en la China, así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Abre la mano, paloma, para subir a tu nido ¿Quién me ha dicho que estás sola? ¿Quién me ha dicho que estás sola? Yo pa' allá te he venido ¿Quién me ha dicho que estás sola? ¿Quién me ha dicho que estás sola? Yo pa' allá te he venido Que el pueblito de Siales Abre una piedra bendita Que el pueblito de Siales Abre una piedra bendita Que la vieja que se sienta Que la vieja que se sienta Amanece homicida Que la vieja que se sienta Amanece homicida Abre la mano, paloma, para subir a su nido Abre la mano, paloma, para subir a su nido ¿Quién me ha dicho que estás sola? ¿Quién me ha dicho que estás sola? Yo pa' allá te he venido ¿Quién me ha dicho que estás sola? Yo pa' allá te he venido Amé a mí, al lado, paloma, 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 paloma Abre la mano, paloma, 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 paloma Y, agón, paloma, paloma, paloma Tú viva como yo vivo, yo vivo vacilando Tú viva como yo vivo, yo vivo vacilando Tú viva como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Ahora, el sueño y yo voy bajando Que yo voy subiendo y yo voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Que no, que no, que no, que no me da la gana Que no me voy aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no, que no me da la gana Que no me voy aquí hasta por la mañana Ahora sí que sí, salud Como tumba eso, como tumba eso Ahora sí que me lo doy Y es que no porque es un rato Yo he在eto Yo he gonna eat Yo he gonna eat Yo he going Yo he like Hey Yo he like aquí me no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!